En la obra Luz del Mundo, ¿el pastor y la pastora, jefe de misión, tienen más autoridad que el pastor adjunto? No, en la obra del Señor no hay competencia. La pastora está para servir a su marido y para servir a la congregación. No tenemos competencia ni rivalidad dentro del ministerio Luz del Mundo. La pastora no es jefa de los obreros, ni es jefa de los diáconos, ni es jefa de los creyentes. Es la sierva del Señor, la persona que está puesta por Dios para ayudar a su marido sirviendo a la congregación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!